Hola amigos y suscriptores de YouTube, en este video les enseñaré a elaborar un panda de origami. Bien, para ello necesitaremos un cuadrado de papel, puede ser del mismo color o de dos colores. Primeramente doblaremos por las diagonales, desdoblamos y doblaremos en el otro sentido. Bien, desdoblamos y llevaremos estas dos puntas al centro. Llevamos esta otra. Y marcamos perfectamente. Bien, voltearemos nuestra figura y lo que haremos ahora será llevar estas dos puntas al centro. Bien, a continuación lo que haremos será llevar este lado por el centro, sacando la punta hacia afuera, de esta forma, y llevando hacia el centro. Marcamos el doblez. Bien, de esta forma. Haremos lo mismo del otro lado, llevando la orilla de igual forma y sacando la punta. De esta manera. Bien, giraremos nuestra figura de esta forma. Y atención, lo que haremos es levantar esta punta, invirtiendo el doblez que tenemos por dentro. Primeramente doblando por este doblez y llevaremos este por la parte de afuera. Bien, desdoblamos de esta forma. Haremos el otro, sacamos el doblez, metemos primeramente este, marcamos perfectamente este doblez invirtiéndolo y empujamos hacia arriba. de esta forma. Una vez doblados los dos lados, lo que haremos es doblar esta esquina hacia adentro, pasando por estas dos puntas. De esta forma. Haremos lo mismo con el otro. Bien, y ya dobladas las dos esquinas, lo que haremos es tomar esta punta, doblandola por la mitad. sacamos estas puntas y las meteremos por estas pequeñas ranuras. Presionamos y obtendremos esta figura. Bien, después tomaremos esta punta y la doblaremos por la mitad de esta forma. Marcamos perfectamente los dobleces y ahora llevaremos este lado por este doblez. Así. Desdoblamos y ahora llevaremos este lado por este doblez. Y podemos observar que tenemos una X cruzada al centro. Lo que haremos es doblar los dos lados de tal forma que nos quede una pequeña pestaña. Lo que haremos con esta pestaña es abrirla un poco de esta manera. Bien, ahora doblaremos estas dos puntas hacia adentro y abriremos de esta forma. Haremos lo mismo del otro lado. Doblamos la punta hacia adentro, marcamos y abrimos el pequeño triángulo de esta forma. Bien, ahora lo que haremos es imaginarnos una línea que divide aproximadamente al cuadrado y lo que haremos es doblar hacia atrás. De esta forma. Y finalmente lo que haremos es doblar esta esquina y esta esquina hacia atrás. Volteamos nuestra figura y las doblaremos un poco de este lado y trataremos de doblar lo mismo del otro lado para que se vea simétrico. Bien, y finalmente hemos terminado nuestro oso panda. Bueno amigos, espero que les haya gustado. No olviden suscribirse al canal, comentar y darle like. Nos vemos hasta la próxima. Bye.